Incluso con el avanzado nivel tecnológico de Balai siempre cabe la posibilidad de algún error de tipo, digamos, técnico. Por eso, un ordenador prueba uno por uno todos nuestros electrodomésticos para eliminar cualquier fallo. Incluso el más improbable. ¿Algún problema? El termostato, ahora mismo lo cambiamos. Bien, bien. Balai, electrodomésticos muy pensados.